Y ahora que alguien te hace daño Lloras pidiendo piedad No era gratis tanto engaño, pa Llegó la hora de tu castigo Pero no es que te quiero hacer llorar Porque es diferente conmigo Yo te maltrato pero te gusta Llegó la hora de tu castigo Pero no es que te quiero hacer llorar Porque es diferente conmigo Yo te maltrato pero te gusta Yo te castigo sin luz Suena como un, saltamos la fama Directo a re tú Se rompió en la cama, la cámara en zoom Guadarte pam pam, como doble un Yo soy tu verduga, soy tu felina Soy tu sicaria, como la nina Como la fari, tu nena fina Haceme un baby como Naty Pina Papi te doy castigo Mami dame castigo Papi te doy castigo Papi te doy castigo